Orando más y más por tu vida, Tamara, dando gracias al Eterno, por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él está haciendo en tu vida, dando gracias por nuevas fuerzas en ti. Tú tienes gozo, tienes paz, creatividad, sabiduría, revelación. Estás ungida por el Espíritu Santo para ganar, para prosperar. Tamara, bendecida, muy bendecida.